Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, a menos que seas un cínico, siempre buscarás verte bien. El vernos y sentirnos de tal modo que sintamos que tenemos oportunidades para conseguir chicas. Así somos la mayoría de los hombres, al menos cuando somos solteros, y quizá erramos en nuestro comportamiento. Hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces has visto en la calle a chicas guapas con tipos que nada que ver con ellas? Así es, no todo gira en torno a la perfección. Mejor deja de martirizarte y quédate, ya que a continuación, te daremos una lista de defectos que las chicas encuentran atractivos. Toma nota. 1. Calvicie. Todos los hombres, sin excepción, sienten que su mundo se viene abajo cuando ven que se les comienza a caer el pelo. Pero, tranquilo, no pasa nada. Ten por seguro que no todas las mujeres huirán de ti por ser calvo. Incluso, debes saber que hay un porcentaje muy alto que lo considera un rasgo atractivo en los hombres, ya que lo ven como un sinónimo de madurez, algo que por supuesto les encanta. 2. Poco de sobrepeso. A diferencia de los hombres, las mujeres no son tan superficiales, algo que nos deja un campo más libre respecto a sentirnos perfectamente en forma. 3. Pueden pasar por alto un poco de sobrepeso, ya sea un poco de barriga o unas piernas o brazos anchos, aun si no están en forma. Pero claro, hay un límite para todo. Tampoco te confíes y te descuides. Solo date cuenta que si tienes unos pocos kilos de más, a tu chica no le molestará. Recuerda que su mundo gira en diferente forma al nuestro. 3. Usar lentes. Así como las mujeres con lentes resultan muy atractivas a la vista masculina, de la misma manera les sucede a ellas. Una persona que usa lentes se vuelve intelectual al momento. Te hace ver inteligente e interesante, volviéndote atractivo. Además, los lentes son simétricos, por lo tanto harán que tu rostro se vea con una estructura perfecta. Así que ya lo sabes, deja de sentirte mal por no tener la vista perfecta y sácale provecho. 4. Ser introvertido. Lo sabemos. Se ha dicho mucho que las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres despabilados. Pero está comprobado que en realidad las mujeres encuentran más atractivos a los hombres introvertidos. Aunque claro está que todo depende del tipo de chica. Si ésta busca una relación seria, buscará un chico comprometido. Y normalmente, los introvertidos son los indicados. Así que deja de preocuparte si eres serio y callado. Solo no lo seas en exceso. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.